Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con el mundo de la automoción mundial y bueno, se ha confirmado porque el Cupra Tabascan va a ser 100% eléctrico y ya tiene una fecha. Bueno, como sabemos la marca deportiva de Seat, que como sabemos Seat, tanto las españolas Seat como Cupra son filial de Grupo Volkswagen, sitúa la llegada de este nuevo SUV para 2024, será el segundo modelo totalmente eléctrico de su gama luego del Born y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos la nueva marca automotriz española Cupra continúa ganando entidad y luego de la llegada de sus modelos León, Ateca y Formentor, esta joven marca automotriz premium española confirmó la llegada de un SUV totalmente eléctrico de estilo Coupé que definitivamente va a tener el nombre Cupra Tabascan. En su momento este modelo totalmente ecológico fue presentado con poco más que un atractivo concept para la siguiente versión del Salón del Automóvil de Frankfurt, pero a principios de este año 2021 se ha adelantado que va a llegar a producción. Bueno, como sabemos el presidente de las compañías españolas Seat y Cupra, o sea Wayne Griffith, confirmó en una entrevista que este deportivo y rompedor todoterreno Coupé va a formar parte de una gama Cupra que va ganando nuevos miembros de a poco. Hoy el mismísimo Griffith se encargó de ponerle fecha al lanzamiento porque este automóvil llegará al mercado en el año 1024 y será el segundo vehículo 100% eléctrico de la compañía automotriz española después del Cupra Born que se va a lanzar a finales de este año 2021. Bueno, respecto a la estética, el CEO de esta casa automotriz española adelantó en una entrevista que Cupra tiene la intención de mantenerse lo más fiel posible al prototipo del Tabascan que ya se conoce y esto fue lo que él señaló. Le dijimos a los diseñadores que no se puede pensar en un automóvil que se parezca a un batimóvil entre comillas pero que no podemos hacer la realidad después. Bueno, y con estas declaraciones le insistió lo que voy a decir a continuación. No queremos una gran decepción de esas que tiene coches de exhibición provocativo y luego el modelo de producción queda totalmente desafinado al pasar al mundo real y no puedes hacer la parte de prueba, etc. El coche definitivo estará muy cerca del concept. Bueno, esto confirma que esta nueva marca va a apostar muy fuerte por su nuevo y musculoso y aerodinámico diseño que va a llegar acompañado de un tren motriz totalmente ecológico. Aunque no se sabe si va a conservar la cifra de la versión prototipo que se va a presentar con dos profulsores eléctricos. Uno va a estar ubicado en cada uno de los ejes. Para tener como potencia 306cb teniendo un paquete de batería de 77kWh como capacidad. Instalados en la ya conocida plataforma MEV de grupo Volkswagen para automóviles eléctricos. Aunque parecen cifras de lo más realista para mover a un SUV 100% eléctrico como este en su versión definitiva. Cuya fecha de llegada al comercio todavía sigue siendo un misterio. Bueno, Griffiths también confirmó que el nuevo Tabascan se va a diseñar y desarrollar en Martorell. Aunque su fabricación va a tener lugar en Alemania. Construido sobre la misma plataforma MVE de los Volkswagen ID13 e ID4. Este SUV 100% eléctrico de Cupra. Se va a comercializar en los principales mercados de Europa y también en otros nuevos para esta marca automotriz como Australia. Donde Cupra quiere iniciar su acercamiento a la región Asia-Pacífico. Y bueno, el convulso 2020 que se provocó por la pandemia de la enfermedad desconocida COVID-19. Cupra mantuvo su cuota de mercado en Europa. La Europa incluso aumentó en algunos países como Alemania, Austria, Italia, Suiza o Turquía. El Cupra vendió, bueno, en total la marca Cupra vendió 27.400 ejemplares. Un 11% más que el año anterior pese a la pandemia de la enfermedad antemensionada. La previsión pasa por duplicar su venta para este 2021. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.